A lo largo de toda la historia Ok, vamos No se puede sepultar la luz No se puede sepultar la vida No se puede sepultar a un pueblo Que busca su libertad Como estrellas siempre brillarán Porque aún muertos seguirán viviendo Porque el pueblo nace cada día Caminantes de la verdad Cantarán por los caminos Y su voz resonará A lo largo de toda la historia Como un eco que siempre se oirá A lo largo de toda la historia Desafío que no acabará No podrán amordazar su voz Porque es fuerte el grito de los hombres Que se unen como un arco iris El abrazo de mar a mar Y si no, las piedras gritarán La invencible causa de los pobres La esperanza de una tierra justa Que amanecerá Que amanece con ansiedad Cantará Cantará por los caminos Y su voz resonará A lo largo de toda la historia Como un eco que siempre se oirá A lo largo de toda la historia Desafío que no acabará No es posible detener el sol No es posible controlar al viento No es posible aprisionar al río Torrente del ancho mar Porque el viento sopla aquí y allá Porque el fuego quema las montañas Porque el río arrasa las quebradas Camino de un más allá Cantará por los caminos Y su voz resonará A lo largo de toda la historia Como un eco que siempre se oirá A lo largo de toda la historia Desafío que no acabará Cantará por los caminos Y su voz resonará A lo largo de toda la historia Como un eco que siempre se oirá A lo largo de toda la historia 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 Gracias.